Para llorar a mi maestro, le pregunté a mi grito, ¿por qué lloraba él? Me dijo este minueblo, quizás eso me dice, me escuché a la palabra que le pongo a su piel. Me dijo este minueblo, quizás eso me dice, me escuché a la palabra que le pongo a su piel. Al ver llorar a ti estoy, este minueblo, quizás eso me dice, me escuché a la palabra que le pongo a su piel. Y mi grito me dio, los gritos de mi piel. No hagamos más. 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 No hagamos, no hagamos.